Me siento mal por todo lo que está pasando, todo. Yo no he querido, aparte de lo de mi hijo y lo de mi hija, todo lo que he estado pasando. Me dolió mucho todo lo que hemos pasado. Con las magos, todo, todo, todo. Tú no lo creas, para mí magos lo eran todo, mira, me ayudan. Porque íbamos, ahí estaba. Y cuando tú y yo no hemos querido, digo, pasa mal, las magos. ¿Sabes? Y me es injusto que ahí esté allá donde lo debería de estar. Porque este desgraciado no le dio nada ni la ayudó. Y creo que mi papá no quería haber querido eso. Ni para ti, ni para magos, ni para Dios, ni la que se retó. ¿Sabes? Y eso es lo que yo le podía y lo descargué. Lo descargué porque yo ya no puedo. Lo descargué porque ya fuimos que ya alguien a lo de la comuna y pasar y sentir. Y él me dijo, mamá, me duele mucho mi panza y mi cabeza. Como que siento que pasar aquí me afecta. Y eso fue lo que le sentía. Me dijo, si es que ustedes no le han llorado, no han asimilado esto de su opinión. Y es muy fuerte que ustedes le han quedado en la comuna y luego se sentó un niño jamás. No, señor, ahí es un señor que te va a acabar. Vas a estar llamando, enferma. ¿Por qué? Porque ese señor le tocó lo que más le doy a la comuna. No le des el gusto, Chabela. Ten ese ánimo que te estoy pidiendo, por favor, porque yo no te pido nada. Yo sé que no le pide nada y que a pesar de que me dé que la comuna, yo sé que lo haces en el momento, pero yo sé que no es. Que nunca me has quitado nada. Que siempre has quitado para mí a pesar de todo. Y voy a seguir. Yo lo único que quiero es que mi hija ya no vea esto, que es la que está a nuestro lado. Yo no quiero que mi hija se case con un pinche borracho. Que me la mandaten, que me la hagan, porque lo único que me quedó, ella es mi única compañera. Yo cuando la siento y me está agarrando en mi cabeza, no te imaginas los sentimientos que siento. Digo, porque está de mi hija, de encerrada, malplagada, todo. Pero es mi hija y no se queja. Está bien, Liz, está bien, aquí tiene comida, tú le dejas, tiene un cuarto, tú se lo dejas. Tú haces mucho, no seas tonta, date cuenta. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Ninguna mujer he visto así. Todas dependen de un hombre, de un cabrón. Y la viven mal, y tú no. Y te admiro por eso, y tal vez por eso seguimos juntos. Estoy yo aquí todavía, si no, desde hace años, Chabela. Y créeme que yo en ese sentido te lo agradezco, que a pesar de que usted esté aquí conmigo y me eche la mano con mi hija, de verdad, te lo agradezco. Y sé que no era para que estuvieras conmigo, ni estuvieras de la forma que estás. Pero yo a veces de verdad no puedo, a veces tengo que tirar la toalla, o aventar todo y olvidarme de todo. Pero hay algo que me dice que no, y sé que es, que es mi hija, que mi hija no tiene. Mi hija no tiene nada más que tú y a mí. Y yo ni la, yo sé que es su abuelita, y que sé que no le voy a decir, que la deje de querer dentro de tu corazón. Pero no está aquí, solamente que tiene aquí y a mí. Y yo sé que si algún día yo caigo en cama, sé que tú sales, que tú sales a sacar a tu hija. Sé que no la vas a dejar y que nunca la vas a dejar, pero se me hace injusto, ¿me entiendes? Se me hace injusto que ese hombre siga dañando de esa mano. Creo que ya te entendí, tú a lo mejor estás tratando de perder tu salud, tratando de desmejorarte por tantos pedos. Pero si tú tomas esa decisión, la vas a tomar muy mal y la vas a pasar muy mal. Y no vas a tener nada ni nadie, Chabela. ¡Ánimo! No es que me quiera perder. Tienes mucho ahorita. Sí, yo sé. Date cuenta. Yo le digo a mi hija cuando me voy. Estamos, Yulis. Y yo le digo a Dios, regresa, porque mi único moto es ella, y es ella. No te preocupes, yo estoy ahí en las noches, yo voy por ti. Yo sé que mis hijos niños mal están grandes ya, que me hayan pasado mal o no, yo no sé. Pero ya pueden ellos detenerse por sí mismos. Mi hija no, mi hija no, mi hija no. Quiero que pase lo mismo que pasé yo con Daniel, que no pase como lo pasó con Magos o Laura, con El Orbi. Y yo quiero que Elis tenga algo, que lo tenga bien, y que ella vea que tú y yo hacemos mucho, porque a pesar de todo, tú haces mucho por ella. No hago nada, Chabela. Y hace, al estar con ella, es estar con su papá, al 100%, Orbi, ¿qué hace por su hijo? Por Camila, dejarla encerrada con un chamaco. Y tú no, tú tienes la oportunidad de salirte, y hacer muchas cosas, y no lo haces, ¿por qué? Porque sé que de alguna manera tú quieres irnos a tu hija. Pues no dicen que la violó. Méndigo, desgraciado. Se la jaló. Ahora sí que se la jaló. Chabela, por favor, ¿qué más quisiera ahorita? Irte a comprar un suplemento, unas vitaminas. A veces me dan ganas de irme a hacer otras cosas, para tener dinero, no sé, de verdad que...